¿Vienes a Lanon? Es que... no sé, nunca he ido a Lanon. ¿Estás diciendo que nunca has ido a Lanon? Déjame que te explique lo que es un Crazy Halloween con más fier. Este tío sabe, tío, es RPP. Dale al play. Sí. Ya. Guadalupe, Dios mío. ¡Ya! Escúchame, todo es lo que voy a decir. La fiesta del año, el sonido de aquí. Si puedes oír, te recomiendo venir. Porque el chico que te gusta va a venir. Crazy, crazy Halloween. Mejor harpas y papi de aquí. Está asegurado, todos disfrazados. Así que ahí nos vemos todo morados. Os esperamos en Lanon, el 31 de octubre de 2019. En el amor. Gora Master. Gora Master.